¿Aún ama a su ex? Amigos, ¿en qué se parecen a Islín Derbez y Mauricio Ockman y Sandra Echeverría y Leonardo de Lozane? ¿Adivinaron? Aquí se los contamos. En un encuentro con la prensa, Sandra Echeverría habló con el corazón en la mano y compartió detalles reveladores sobre su situación sentimental y cómo ha vivido su divorcio de Leonardo de Lozane. ¿Otro recalentado? Recordemos que la expareja se separó en noviembre de 2022 tras 11 años de matrimonio en medio de fuertes rumores de infidelidad de parte del cantante de Fobia. En junio de 2023, Sandra y Leonardo le dieron otra oportunidad a su matrimonio y se reconciliaron. Pero al poco tiempo volvieron a tronar y se acabó recalentado. Pero, ¿se viene re-recalentado? Hace unos días, Sandra reconoció que aún sigue amando a Leonardo y es el amor de su vida. Aunque estar lejos de él ha sido difícil, la actriz reconoció que se encuentran en un buen momento y su cariño sigue intacto. Ha sido difícil, pero la verdad estamos, creo, en un buen lugar ahorita. Somos grandes amigos, nos amamos los dos. Yo lo adoro con todo mi corazón, es el papá de mi hijo, ha sido el amor de mi vida. Sandra Echeverría La actriz reconoció que siempre va a sentir amor por el rockero y que está contenta por cómo han reconstruido su relación de padres divorciados. Quiero que la relación siempre siga así porque finalmente queremos una relación sana para nuestro hijo y porque realmente existe mucho amor entre los dos. Lo importante es que los dos estemos bien, que los tres estemos bien. Sandra Echeverría Pero su truera no ha sido miel sobre hojuelas, pues cada uno por su lado se ha desahogado en diferentes entrevistas. Sandra admitió en el podcast El Rincón de los Errores que Leonardo no quería casarse y, si lo hizo, fue para darle gusto a ella. Mientras que Leonardo reconoció en su programa Miembros al Aire que no quería tener más hijos. Tremendas confesiones. Tal parece que esos limonazos e indirectas quedaron atrás. Ahora Sandra y Leonardo viven un gran momento y se llevan bien, al igual que Aishlin y Mauricio. Ya ves que hasta se dan sus escapadas con su hija y viajan juntos a cada rato. ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que sea el secreto para llevarse bien con un ex? ¿Cuál crees que sea el secreto para llevarse bien con un ex?